Ya no es por la democracia nada más de Nuevo León, sino es por la democracia de nuestro país, en donde los actos que ha estado haciendo el presidente de la República, junto con todo el aparato de gobierno para tratar de hacer una persecución política en contra nuestra, atenta contra el tratado democrático firmado por los países interamericanos. Eso fue lo que fuimos a exponer, le fuimos a pedir que pusiera mucha atención en la comisión de observación que mandarán a esta elección, pero que no sea nada más una comisión de observación el día de la elección, sino todo lo que ha habido sistemáticamente previo al día de la elección. ¡Gracias!